Hola, buenos días. Acá vamos a hablar de la configuración interna del cerebro, en el cual para empezar a hablar de la configuración interna vamos a hacer una breve introducción con el principal objetivo es de ubicarnos en la posición anatómica y después de ahí ir a describir cada una de las partes que vamos a ir hablando. Habíamos visto que en clases anteriores el cerebro se encontraba, el sistema nervioso central, perdón, se encontraba conformado por el encéfalo, por el tronco, el cerebelo y la médula espinal. Con respecto al cerebro, el encéfalo estaba compuesto por los hemisferios cerebrales. El tronco del encéfalo se encontraba, dividido por el mesencéfalo, la protuberancia y el vulgo. En cambio, la otra tema que hemos tratado y he visto era la parte de la médula espinal pendiente del cerebelo. Ahora lo que vamos a hablar es de la configuración interna del encéfalo y las diferentes sustancias. Vamos a tener que ubicar diferentes partes anatómicas como el tálamo, el núcleo caudado, el globo pálido, el putamen y el fórmix. Para poder ver eso vamos a traer esta imagen en el cual vemos que se encuentra una vista anterior del cráneo. Vamos a rotar la imagen y lo vamos a mirar desde atrás para poder ubicarnos en la posición anatómica correcta. Vamos a hacer un zoom. En este zoom lo que podemos ver en un primer momento, y quiero que se ubiquen, es la parte del tronco encefálico. En este caso tenemos el puente, un poco más arriba del puente dijimos que tenemos el mesencéfalo. Sucede que ese mesencéfalo que dijimos que se denominaba también pedúnculo cerebral, se continúa hacia la parte de adentro con lo que denominamos cápsula interna. Ahí lo marcamos con un puntito. Esto que denominamos cápsula interna tiene diferentes partes, como lo vemos en esta parte, en esta parte externa. Siguiente. Antes de continuar con esto vamos a decir que la cápsula interna es la continuación de los pedúnculos cerebrales, pero que el pedúnculo cerebral va a estar relacionado directamente con lo que denominamos tálamo. Este tálamo, que es la sustancia verde que estamos mostrando, este tálamo se encuentra relacionado con los tubérculos cuadrigéminos superiores y los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Antes de eso vamos a ubicarlo en el plano. Vamos a la siguiente imagen. Entonces dijimos de vuelta el tronco del encéfalo, el tronco encefálico. Ese tronco encefálico se va a encontrar continuado por lo que correspondía a la cápsula interna. Hacia interior de esa cápsula interna dijimos que teníamos el tálamo. Ese tálamo se va a continuar o se va a encontrar en relación al núcleo caudado que se encuentra superior y externamente voy a tener dos sustancias. Primeramente voy a tener lo que encontramos como globo pálido como globo pálido y externamente al globo pálido más externo vamos a encontrar lo que encontramos como putamen. Entonces tenemos la configuración de interna pero esto no termina acá porque vemos que tenemos otra sustancia que no lo hemos nombrado. Vamos a ver que este núcleo caudado y este putamen se encuentra relacionado por lo que conocemos como puente grises. que son los puentes grises son las sustancias que me aparecen y me conectan perdón el último el clic me conectan el núcleo caudado con el putamen. Bueno también vamos a tener que ubicar otras sustancias perdón vamos a tener que ubicar otras sustancias que denominamos fórmix este fórmix que tiene una conformación con columnas con cuerpos animales con cuerpo y con misuras lo vamos a ver más detalladamente cuando hablemos puramente de él lo que quiero que se lleven de esta parte es que en dónde se encuentra ubicado y cuáles son las relaciones que va a tener ¿sí? vamos a ver una vista anterior voy a sacar acá parte del contenido óseo y vamos a ver que ese fórmix se va a continuar y va a tener diferentes conformaciones ¿sí? y diferentes relaciones entonces una vez ubicado esto vamos a ubicar otra región otra región vamos a correr un poco la imagen vamos tal vez a chicar un poco para poder ver un poquito mejor y entonces hemos ubicado en esta primera parte la cápsula interna el tálamo el núcleo caudado el externamente globo pálido y el putamen y el fórmix pero me tengo que seguir tratando de ubicar un septum lucidum este septum lucidum es la división de lo que se encuentra ambos ventrículos laterales y si miramos en la siguiente imagen ya cambiando la conformación la conformación vamos a encontrar que entre el fórmix y lo que tengo el cuerpo calloso se encuentra un septum lucidum ¿sí? o pelucidum como muestra en la imagen este septum lucidum es un tabique que me va a separar ambos parte de ambos ventrículos laterales luego como dijimos por arriba del septum lucidum vamos a tener ya el cuerpo calloso y vamos a tener que ubicar dos sustancias una comisura blanca anterior y una comisura blanca posterior que vamos a ir en las siguientes pero antes de seguir avanzando quiero quiero ver esta otra parte en donde se encuentran los ventrículos laterales para terminar de ubicar toda la conformación interna del cerebro vemos que hay otras sustancias para tratar de ver y mencionar vamos a tratar de ubicarnos con respecto a los ventrículos laterales si miramos en esta imagen que se encuentra tal vez un poco diseccionada podemos ver los ventrículos laterales con sus diferentes astas vemos y vamos a tratar de sacar el cuerpo calloso y vamos a tratar de sacar un asta vemos que en el medio de ambas astas se encuentra el septu pelucidum o septu lucidum que dijimos que me va a dividir ambas astas de el mismo y ahí es donde vamos a encontrar los ventrículos laterales hacia más lateral de los ventrículos laterales tengo parte ya del núcleo caudado entonces íntima relación ese núcleo caudado con las astas laterales por dentro vamos a tener separado por la cápsula interna y más adentro vamos a tener ya el tálamo y diferentes relaciones por ejemplo con las cintillas perdón acá con las cintillas óptica y más adelante el quiasma óptico acá vemos en una en una pequeña porción algo de la comisura blanca anterior y sin embargo un poco más difícil de encontrar o conformar es parte de la comisura blanca posterior para poder tratar de ver la comisura blanca posterior tenemos que ubicar primeramente la glándula pineal esta glándula pineal por adentro si vamos a tener esa comisura blanca posterior finalmente hemos encontrado y localizado todas las sustancias esto que estamos viendo tal vez en color rojizo que nos llama la tensión que se encuentra por dentro de los ventrículos laterales son los famosos flexos coroides que se encargan de la producción del litio cefalorraquídeo que se encargan de los ventrículos que se encargan la tensión y la tensión que se encargan de los ventrículos